Marta Hay olor a noche, hay olor a fuego Y ella sonríe diciéndome Aunque ha sido una locura lo he pasado bien Me mira a los ojos y me dice adiós Como si una noche nunca sucedió Sabes Marta, yo daría media vida y algo más Solamente por estar contigo Oye Marta, no te salgas de mi vida por favor Déjame aunque sea ser tu amigo Marta me besa por última vez Su boca me sabe dulce como piel Le pido que me jure que me llamará Sus piernas desafían el amanecer Ella no cabe duda, se lo sabe hacer Tú sabes Marta, yo daría media vida y algo más Solamente por estar contigo Oye Marta, no te salgas de mi vida por favor Déjame aunque sea ser tu amigo No, no, no Marta me besa por última vez Su boca aún me sabe dulce como miel Sabes Marta, yo daría media vida y algo más Solamente por estar contigo Oye Marta, no te salgas de mi vida por favor Déjame aunque sea ser tu amigo Sabes Marta, yo daría media vida y algo más Solamente por estar contigo Oye Marta, no te salgas de mi vida por favor Déjame aunque sea ser tu amigo Sabes Marta, yo daría media vida y algo más Solamente por estar contigo Oye Marta, no te salgas de mi vida por favor Déjame aunque sea ser tu amigo Oye Marta, no te salgas de mi vida por favor